A la pared, a la pared, a la pared. A la pared, a la pared, a la pared, a la pared. A la pared, 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 a la pared. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. En el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Oremos. Padre Celestial, el Concilio Vaticano II nos recuerda que nuestra familia es una iglesia doméstica, donde con la oración en familia y cariño mutuo, te rinde culto especial. Señor, inspira a los hombres y mujeres que llevan el nombre de esposo y esposa. Ayúdalos a acercarse a ti, a ellos mismos, y entre sí para redescubrir la plenitud del misterio que sintieron en su unión. Ayúdalos a reexaminar juntos su compromiso a la luz de tu amor, con gusto, con honradez y con compasión. Ayúdanos a ser una familia de amor, de apoyo, de perdón y de valores. Oh, amado Jesús, humildemente imploramos que concedas tus gracias especiales en la defensa del matrimonio. Que marido y mujer sean el santuario de la paz, de pureza, de amor, de trabajo y de fe. Te rogamos, amado Jesús, que nos protejas y bendigas a todos, ausentes y presentes, vivos y difuntos. Oh, María, Madre amorosa de Jesús y Madre nuestra, ruega a Jesús por nuestra familia, por todas las familias del mundo, para proteger la vida del recién nacido, las escuelas de los jóvenes y sus vocaciones. San José bendito, santo guardián de Jesús y de María, ayúdanos con tus oraciones en todas las necesidades de la vida. Pida a Jesús la gracia especial que Él te ha concedido, para velar por nuestra casa al pie de los enfermos y los moribundos, para que con María y contigo en el cielo puedan encontrar a nuestra familia intacta en el sagrado corazón de Jesús. Oh, Virgen de Guadalupe, nosotros ponemos bajo tu poderoso patrocinio la pureza, integridad de la santa fe en México, en todo el continente americano, porque estamos convencidos que mientras tú eres reconocida como reina y madre, América y México y nuestro matrimonio serán salvados por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Lectura del libro de Tobit. En la noche de bodas, Tobías dijo a Sara, Mujer, levántate, vamos a rezar, pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó y empezaron a rezar, pidiendo a Dios que les protegiera, rezó así. Bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendiga el cielo y todas las criaturas por los siglos. Tú creaste a Adán, y como ayuda y apoyo, creaste a su mujer, Eva. De los dos nació la raza humana. Tú dijiste, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Si yo me caso con esta prima mía, no busco satisfacer mi pasión, sino que procedo lealmente. Dígnate, apiárate de ella y de mí, y haznos llegar juntos a la desvejez. Los dos dijeron, Amén, Amén. Palabra de Dios. En el Salmo responsorial, contestaremos. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaráis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ve qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Bendigo al Señor en todo momento. A reading from the letter of Paul to the Romans. Brothers, I beg you the mercy of God to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, your spiritual worship. Do not conform yourselves to this age, but be transformed by the renewal of your mind, so that you may judge what is God's will, what is good, pleasing, and perfect. Your love must be sincere. Detest what is evil. Cling to what is good. Love one another with the affection of brothers. Anticipate each other in showing respect. Do not grow slack, but be fervent in spirit. He whom you serve is the Lord. Rejoice in hope. Be patient under trial. Persevere in prayer. Look on the needs of the saints as your own. Be generous in offering hospitality. Bless your persecutors. Bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Have the same attitude toward all. Put away ambitious thoughts and associate with those who are lowly. Do not be wise in your own estimation. Never repay injury with injury. See that your conduct is honorable in the eyes of all. Now, if possible, live peaceably with everyone. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Thank you. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que les diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, saca la hora y llevárselo al mayordomo, ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino nuevo y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hermanos y hermanas en Cristo. Y es con placer que digo, hermanos y hermanas, estoy muy feliz y muy agradecido que esta noche con la cuestión que está delante de nosotros, tenemos aquí en la parroquia de Sagrado Corazón, tanta gente, todos ustedes que han venido esta noche en una noche frío, con lluvia, pero a pesar de todo esto, ustedes están aquí, no solamente porque es bueno que nosotros rezamos juntos, que esto es siempre algo positivo, algo bueno, pero estamos aquí para celebrar y rezar y defender algo muy importante. Es por eso que soy muy agradecido por toda esta gente, la gente que está en el otro salón, que está siguiendo todo esto por el streaming de la computadora. Estoy muy agradecido por la presencia de mis hermanos sacerdotes, los diáconos, sus párrocos, que están aquí, que han participado con nosotros en la procesión. Y nosotros estamos aquí para este motivo muy particular. Y esto es para rezar y celebrar el plan de Dios. Y este plan que toca también el matrimonio y la familia. Este plan de Dios es parte de la creación, parte de la naturaleza humana que cada uno de nosotros lleva. Todo eso no es solamente el plan de Dios que nosotros encontramos en el mundo, pero es el plan, es la verdad de Dios que ha sido confiado a nosotros. Estamos aquí rezando porque el plan de la familia empieza con el matrimonio. Y a causa de la discusión social que tenemos en estos días, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el matrimonio? Y debemos hacer la pregunta, aún a nosotros mismos, porque hay desafíos peligrosos al matrimonio. Pero, por su naturaleza, el matrimonio es una relación especial. Es algo que sabemos de nuestros corazones y de nuestra fe. El matrimonio es una unión permanente entre un hombre y una mujer. Y se pasa en el hecho de que hombres y mujeres tienen la misma dignidad delante de Dios. Pero también los hombres y las mujeres tienen diferencias. Nosotros somos diferentes psicológicamente y físicamente. Pero, el hombre y la mujer están hechos el uno para otro. Por eso es cuando el hombre y la mujer se junden que nuestra naturaleza es completa. Pero hay algo más que nosotros sabemos que es fundamental. El don particular de matrimonio, y es un don de Dios, es que la unión física del hombre y mujer es el medio por cooperación con Dios en la creación de vida nueva. Cada uno de nosotros aquí, estamos aquí, como consecuencia de la complementaridad de hombre y mujer. Es por eso que estamos aquí, para rezar y celebrar este don de Dios, que es la familia y matrimonio. Y no necesitamos particularmente la fe para entender que es matrimonio. Es parte de la experiencia humana desde el inicio. Aún antes de la existencia de cualquier gobierno, existió la institución natural de matrimonio entre un hombre y una mujer. Y sabemos de las escrituras del Evangelio, el Evangelio que hemos leído esta noche. Cristo mismo no creó el matrimonio cuando caminaba entre nosotros, porque ya existió. Es algo que Cristo mismo encontró en este sentido. Pero Cristo lo bendijo y lo llevó a ser un sacramento. Entonces, esta unión no es solamente natural, pero esta cosa que nos preocupa aún más es parte de nuestra fe, nuestra fe cristiana, nuestra fe católica. Quiero sobregar un otro punto muy importante. Y ese es el derecho de los niños. El matrimonio no es y jamás fue solamente el reconocimiento de una amistad o un amor entre dos adultos. Porque la natura de la unión matrimonial está vinculada a niños. Los niños tienen derechos también. Tienen el derecho a un papá y una mamá. Y tienen derecho a conocer a los padres que les dieron su vida. Este también es parte del matrimonio y es parte de nuestra fe. Es por eso que la propuesta que nosotros sabemos está activa en estos días en el estado de Illinois para cambiar la definición del matrimonio, para legalizar matrimonios entre personas del mismo sexo, es algo serio y es algo que es peligroso. Nosotros, los hijos y hijas de María, nuestra señora de Guadalupe, esposa de Jesús y madre, esposa de José y madre de Jesús, nosotros tenemos que ser fieles. Tenemos que testimoniar a nuestra fe y a nuestra naturaleza. Entonces, les pido rezar mucho en defensa del matrimonio. Enseña bien el matrimonio a sus hijos. Sabemos que nuestros jóvenes, nuestros hijos, son el objetivo de la campaña para cambiar la definición de matrimonio. Lo encuentran en todas las partes. Entonces, es importante que la familia, que los padres, dan buen ejemplo, platican a los niños de la natura, la naturaleza del matrimonio. Y quiero pedir algo más. Levanten sus voces. Pronto habrá una segunda votación en Illinois, en la Asamblea. Les pido fuertemente como obispo, comuníquese con sus representantes en la Asamblea. Dígales que somos opuestos fuertemente a esta propuesta. Llama a sus familiares y amigos para que ellos también se comuniquen con sus representantes. Ustedes van a encontrar en los ojos, en los papeles que tienen a base, al fondo, el número de los representantes. pero es importante también, si hay otros en sus familias, en sus amigos que no están aquí, que ustedes los llamen para que hay otros llamados. Es importante que nosotros somos testimonios de nuestra fe. Sí es importante que estamos aquí rezando. Es importante que estamos viviendo nosotros qué es el matrimonio, qué es la familia. Pero en nuestra sociedad necesitamos también testigos, testigos positivos, testigos de amor, testigos que pueden decir claramente cuál es la verdad, cuál es el plan de Dios. Hay unos que dicen que esta es una forma de discriminación. pues nosotros y sobre todo nosotros aquí no tenemos ningún parte con discriminación, no conocemos demasiado bien. Eso no es para nosotros. Jesucristo nos dijo amar a todos nuestros hermanos y hermanas y sí lo hacemos. Los amamos todos porque todos son hechos en la imagen de Dios mismo. Pero no quiere decir que nosotros podemos abandonar el plan de Dios, la naturaleza que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nosotros. Nosotros podemos amar a todos nuestros hermanos y hermanas, pero lo hacemos a base de la verdad, de la fe, del plan de Dios. Otra vez, les agradezco muchísimo que están aquí, que ustedes están conmigo como el obispo. Somos todos aquí, fieles al don de matrimonio, confiado a nosotros por Dios. tres matrimonios vienen a dar ahora testimonio de la hermosura de su matrimonio, de vivir ese plan de Dios. Por favor, nuestros matrimonios, acérquense los tres matrimonios que van a hablar en estos momentos. Dos de la parroquia, una de la parroquia de San Nicolás, dos de la parroquia de Sanado Corazón. Muy bien, acérquense por favor aquí. Cuando termine uno de dar su testimonio, vamos todos a dar un aplauso porque es el triunfo de Dios, es seguir la voz de Dios que te llama, es seguir la voz de Dios que nos pide eso, que nuestros matrimonios sean bendecidos y sea entre un hombre y entre una mujer. Buenas noches. mi nombre mi nombre es Juan Carlos Camarillo mi nombre es Edith Camarillo nosotros tenemos cinco hijos tenemos 17 años de casados casi 18 con la gracia de Dios por medio de nuestros hijos nosotros hemos recibido muchas bendiciones hace un poco de tiempo no sabíamos que era el sacramento del matrimonio hasta que nos acercamos a nuestra parroquia con el apoyo de nuestro sacerdote nos dimos cuenta que el matrimonio es un sacramento de servicio un sacramento de santidad que nos conduce a la santidad tratamos de dar buen ejemplo a nuestros hijos porque sabemos que ellos son el futuro del plan que Dios tiene para la humanidad tratamos de vivir las circunstancias de la vida conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos dando siempre buen ejemplo a nuestros hijos y tratarlos de acercar a lo que nosotros sabemos que Dios quiere para ellos estar siempre colaborando con nuestra parroquia y llevarlos a la misa que ellos vean que no nada más son palabras sino también el ejemplo que nosotros yo como mamá les puedo dar y mi esposo como papá y pues solamente esa es nuestra experiencia gracias y que Dios los bendiga buenas noches nosotros somos la familia García yo me llamo María y yo Fernando nuestro hijo se llama Cristian y nuestra hija se llama Kayla y estamos aquí para compartir con ustedes un testimonio el testimonio de nuestra vida familiar con la presencia de Dios nosotros hemos estado casados casi por 12 años nosotros somos miembros de esta parroquia y de Santa Rita desde hace mucho tiempo mi esposo ha sido miembro de esta iglesia hasta incluso él es baptizado en esta iglesia le damos muchas gracias a Dios por tener esta iglesia grande que Dios nos ha dado y también a mis suegros porque son un buen ejemplo para seguir nuestros padres nos educaron en la fe católica venimos a misa todos los domingos y tratamos de ayudar en lo que podemos Dios nos ha bendecido en muchas maneras en nuestro matrimonio nosotros nos casamos muy jóvenes hemos tenido dificultades al principio al tratar de aprender a vivir juntos pero nuestra fe en Dios nos ha ayudado a superarlos ahora nosotros vemos un gran ejemplo perfecto en la sagrada familia que lo que Dios quiere que sea el sacramento del matrimonio a mí me gustaría compartir con ustedes los regalos y bendiciones que Dios nos ha dado en nuestro matrimonio es el nacimiento de nuestro primer hijo Cristian él fue un cambio y una prueba muy grande para nosotros para nuestras vidas y por segunda vez fuimos bendecidos con el nacimiento de nuestra hija Keila no ha sido fácil pero tenemos fe que Dios nos ayudará a ser buenos padres como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos confiamos confiamos que esto se puede por medio de nuestra fe y por el sacramento del matrimonio que es la voluntad de Dios y para finalizar recordemos lo que dicen las sagradas escrituras Dios creó el hombre y la mujer a su imagen varón y hembra lo creó y lo dice en Génesis 1 capítulo 1 versículo 27 en su sabiduría Dios planeó que el hombre y la mujer se complementen entre sí Dios quiso que el hombre y la mujer se mantengan algo diferente y distinto en su sexo que cuando se unen se completen entre sí muchas gracias que Dios los bendiga buenas noches mi nombre es Raquel Guillén mi esposo tenemos tres hijos Carlos Guillén Alex y Gabriel buenas tardes nosotros hemos sido miembros de esta parroquia desde hace 14 años tenemos 25 años de casados aquí en esta parroquia hemos encontrado una gran familia de fe que nos ha brindado su apoyo espiritual y moral nos han guiado y ayudado en los años difíciles con retiros espirituales y encuentros matrimoniales el matrimonio no es nada fácil en estos días pero cuando Dios los bendice con hijos nos damos cuenta de que los consejos de nuestras abuelitas son una realidad uno de los consejos que más recordamos es el que nos decían desde chicos hijos pequeños problemas pequeños hijos grandes problemas grandes por eso es que cuando dentro de una familia con el sacramento del matrimonio recibimos unas bases de principios y morales más estables para crecer estos hijos por eso es que para nosotros la familia es una bendición de Dios gracias nos ponemos de pie un fuerte fuerte aplauso a estos a estos esposos y a todos los esposos presentes que con sus hijos dan testimonio de este amor grande de este amor grande de seguir la ley de Dios en estos tres matrimonios han hablado todos los matrimonios que están aquí presentes y los matrimonios que no han podido venir en ellos han hablado todos ahora sigue la oración de los fieles y después tenemos un regalo muy grande va Dios mismo nos va a bendecir la bendición que el excelentísimo señor obispo nos da con el mismo Dios el mismo Señor por eso nos recogemos en oración y que bendición y que gracia de Dios que esta bendición toque en nuestros corazones y desde nosotros desde nuestros corazones a nuestros seres queridos presentes y ausentes confiando nuestras vidas a la gracia del Espíritu Santo y la protección de nuestra señora de Guadalupe elevamos nuestros corazones en oración para nuestros funcionarios públicos para que cumplan con la voluntad de Dios de proteger y defender el matrimonio para nuestros funcionarios los matrimonios públicos para que cumplan con la voluntad de Dios de proteger y defender y defender el matrimonio entre un hombre y una mujer roguemos al Señor escúchanos Señor para que nuestra cultura y la sociedad vean la belleza del matrimonio y la defiendan con todas sus fuerzas roguemos al Señor escúchanos para todos aquellos que están casados que recuerden su amor su amor ha sido sellado por el Espíritu Santo en el día de su boda roguemos al Señor escúchanos para que las familias sean protegidas y alimentadas por el trabajo de los padres maestros y líderes religiosos roguemos al Señor escúchanos ahora vamos a unir nuestras oraciones a la gran oración la cual nos enseñó nuestro Salvador Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo se ha santificado en el nombre venga a nosotros mi reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación de nuestra mano dejamos todo lo que tengamos en las manos ponemos nuestras manos porque el mismo Señor y de rodillas vamos a recibir a nuestro Señor que se va a hacer presente gracias Gracias. 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 Les diste pan del cielo que contienen si todo deleite. Oh, remos, oh Dios que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas veneral de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo, y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención, tú que vives serinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Lo más importante es llamar a nuestros representantes, decirles, nosotros nos oponemos a que cambie la definición del matrimonio. Nosotros nos oponemos a que cambie la definición del matrimonio. Y los políticos saben que si nosotros hablamos, ellos se echan para atrás. Pero los políticos saben que si nosotros no hablamos, ellos se van para adelante, ellos van para adelante. El político le teme, le busca el voto y siempre está buscando el voto. Y por eso nosotros le debemos decir, si tú, si tú apoyas este proyecto, no votamos por ti. Hay que ser claros, hay que ser claros. Porque no pueden, ninguno puede cambiar la ley de, ¿de quién? De Dios. Nadie puede cambiar la ley de Dios. Y mostremos esa oposición fuerte, mostrémosla. Aquí al respaldo están, por favor, llevemos, ahí está el programa, ahí en el programa también están los nombres de los representantes, sus números de teléfono, sus números de teléfono, ahí están. Levantemos la mano, es que vamos a llamar a nuestros representantes, levantemos la mano fuerte, en alto. Vamos a llamarlos, vamos a decirlos, vamos a decir, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo que ustedes digan que el matrimonio es entre esos humanos. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y díganle fuerte a sus representantes, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y vamos a llamarlos y vamos a decirles fuerte, fuerte, tenemos que ponernos, tenemos que ponernos con toda la fuerza. Esto será la herencia que les dejamos a nuestros hijos. Esto será lo que dejamos a nuestros hijos. Y por eso, démosle un aplauso a nuestros padres que siguieron la voz de Dios. Que siguieron la voz de Dios. Un aplauso fuerte a nuestros padres. Porque nuestros padres dijeron sí al santo matrimonio entre un hombre y una mujer. Por eso estás tú y yo, estamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Y vamos a defender lo que nuestros padres nos dejaron. Ese aplauso para nuestros papás estuvo muy, 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 muy pobre. A ver, más fuerte. Más fuerte ese aplauso a nuestros padres. Quiero pedir un aplauso todavía más fuerte porque tenemos que contrarrestar el frío. Tenemos que secar con ese aplauso lo que nos mojamos. Vamos a secar con ese aplauso. Y ese aplauso va a ser para todos y cada uno de ustedes que llegaron hoy en masa, en número. Que llegaron hoy desafiando la lluvia, desafiando los inconvenientes. Fuertes, fuertes aplausos para ustedes. Que merecen, que merecen ese aplauso a ustedes. Las parroquias de San Nicolás, de Santa Rita, del Buen Consejo, de Santa María, de Santa Teresa, de... ¿Se me olvidó alguna? ¿San José, San Pedro, de dónde más? ¿Del Sagrado Corazón, de dónde más? ¿San Patricio, de dónde más? ¿Santa María en el fin? ¿San Nicolás? Todos, todos se hicieron presente. Y cuando sepan que vamos a llamarlos, y todos levantaron su mano. ¿Y levantaron su mano delante de quién? De Dios. De Dios, de Dios, le levantaron su mano. Y a Dios no se le puede quedar mal. A Dios no se le puede quedar mal. Vamos a llamarlos, vamos a llamarlos y a decirles a los representantes. ¿Ok? Yo quiero agradecer de corazón hoy también a la chicanita que está aquí con nosotros. Al señor Ricardo, a todo su equipo que nos ofrece ahora, después de este momento, nos ofrecen chocolate, nos ofrecen champurrado, nos ofrecen toda clase de vida caliente y pan, nos es ofrecido por ellos para todos nosotros. Un aplauso a ellos, a la chicanita, al señor Ricardo, al señor Meriton, a los propietarios de la chicanita que nos ofrecen todo. Quiero pedir también un aplauso a la familia Ayala que llenó las velitas que llevamos en la procesión. Ellos condenaron todas las velitas. Vamos a agradecerles a ellos. Muchísimas gracias. Y quiero agradecer a nuestro coro, Javier, Melissa, Daniel, Nicacio, a todos. Muchas gracias por esos cantos de testimonio de amor, que cantos tan hermosos. Muchas gracias a ellos. Todavía nos quedan algunas gotas de agua en la ropa, ¿verdad? Entonces, vamos a acercarlas con un aplauso. Y ese aplauso a Dios nuestro Señor, fuerte, fuerte, a Dios nuestro Señor, ese aplauso. Que se sienta, que vivimos, a Dios nuestro Señor, ese aplauso. Quedan todavía unas gotas poquitas. Y las vamos a secar. ¡El aplauso a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Norte! ¡Aplausos fuertes, fuertes a ella, fuertes a la Morelita del Tepeyac, la Madrecita linda que nos ama, nos cuida! ¡Aplausos fuertes, fuertes a ella, fuertes a ella! ¡Nos escucha, fuertes, fuertes, fuertes! Eternally grateful with Penny Wright, from the Observer, Robert Diasis. Eternally grateful to the Beacon News. Somebody's here from Beacon News, for sure they cover the procession. Somebody's here from Beacon News. Eternally grateful for that, for covering this great event in which we Hispanics oppose, oppose to this bill, to this law that is against the nature. It's against our belief. We are against that. So we are eternally grateful also to Bob White. Thank you so much, Bob and Tom. Thank you for coming, for your great sacrifice. Just to cover and to facilitate all this event from us that will be covered. Eternally grateful for that. Please, an applause for them all. So thank you so much. Thank you so much. Everyone, I know that I want to say who I am, but I will not look up. Our Ojibwe is a santo of God. We are no longer than noble, I have no longer than e been afraid, I have no longer than we are willing to speak. And that is where he works if he lands with his people. And that is why you listened to him. En su primera intervención, cuando fue elegido obispo por el Santo Padre, una de sus palabras fue en español. Se dirigió en español a nosotros, porque nos ama, porque nos quiere. Es también estremecedora y significativa la imagen de él arrodillado ante nuestra Madrecita de Guadalupe. La ama y la quiere con todo su corazón, porque la Virgencita nos lleva a quién? A Cristo. La Virgencita nos lleva a? A Cristo. Hacer lo que él les diga. Hacer lo que él les diga. Pero ustedes ven la sencillez. Disculpen que lo diga, pero me siento en familia, me siento con ustedes. Vea, si ustedes están diez minutos hablándole al señor obispo, él por respeto no les dice nada y él se queda hablando. Pero él tiene que regresar a Rafford. Mañana tiene su día lleno, lleno de actividades. Tengamos compasión, tengamos compasión. Regresar y va manejando solito, va solito manejando. Así que todo hoy vamos un Padre nuestro, una de María para que nuestro obispo llegue sano, llegue bien y nuestra Madrecita linda interceda por él. Oremos por nuestro obispo como él ora por nosotros, como él ora por nosotros. Su corazón paternal está siempre con nosotros. Por eso lo he dicho, miren, denle hoy un saludo muy breve. Bueno, si les hace conversación, pues contéstenle, ¿no? Pero denle un saludo muy breve. Hay personas que dicen, dicen, ¿le podemos besar el anillo al señor obispo? Y la gente dice, le besamos el anillo porque representa a la iglesia, porque es la iglesia que le lleva. Le besamos su mano porque son las manos que él eleva hacia Dios, que él coloca hacia Dios, orando por su vida, por su salud, orando por cada uno de ustedes. Por eso ya pasada las siete y media, él va a estar compartiendo con nosotros. No sé si en el otro salón hay personas, en The Other Room, no sé si hay otras personas, pero ellos también me están escuchando. También ahorita él va allí, vamos a la sacristía, y él va también a irnos a saludar. Va a estar compartiendo. Así, señor Parra, que el señor obispo se va a tomar dos champurrados hoy con este frío. Vamos con esa alegría, con esa felicidad, nos vamos felices. Y pero sin el grito, porque ya una vez no grité y me hicieron el reclamo. Me llamaron desde Sterling. Digo, ¿por qué no gritó? Y que decimos siempre, se vive, se siente, el obispo está presente. A ver, se vive, se siente, el obispo está presente. Más fuerte, más fuerte, se vive, se siente, el obispo está presente. Más fuerte, se vive, se siente, el obispo está presente. Bueno, nos queda todavía un poquito de saliva aquí. Se los va a ver, a ver, más fuerte, se vive, se siente, el obispo está presente. Muy bien, el señor obispo va a bajar ahora aquí por el centro y él siempre va a estar bendiciendo. Pongamos nuestras manos. Cuando él pase bendiciendo, recibamos esta bendición de Dios. Y vamos todos, yo sé que Javier nos va a cantar la Guadalupana, ¿verdad? Porque la Guadalupana se lleva en la sangre, se siente, se lleva en la sangre, se vive. Cuando él nos dé la bendición y después seguimos aplaudiendo, seguimos aplaudiendo porque el triunfo es de Dios. Y lograremos con su fe y con nuestras llamadas parar esta ley, ¿ok? Bueno, muy bien. Y puedo pedir un último aplauso aquí para Monseñor Vallejo y todo el equipo aquí de Sagrado Corazón por todo lo que han hecho. El Señor esté con ustedes y con nuestro Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vamos en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!